General Aguirre, ¿cómo se desarrolló el juicio? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, como usted puede ver, señores periodistas, fue tan largo la situación, la acusación, la defensa, ellos fueron juzgados, fueron culpables, delito, no hubo evidencias de lo que fueron llevando, pero igual, fueron juzgados con el tiempo de seis meses. ¿Seis meses? Seis meses se les dio la condena a ellos, lo cual tendrán que cumplir. ¿En Cuenca? En Cuenca, señores, en la cárcel de Mayos, sí. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias.